¡Ya listo! La verdad va a ser bien guapa ¡Muy bien, amor! ¡Muy bien, amor! No, no sé, no sé, estoy muy emocionada, muy feliz Por favor, ya estoy lista! ¡이제 te quiero ver! ¡Ay ya te quiero ver! ¿Listo, amor? ¡Ahora sí, mi amor! ¡Me casamos! ¡Ahora sí, mi amor! ¡Ahora sí, mi amor! ¡Ahora sí, mi amor! ¡No te vas a imaginar que en el camino para ver que en el cielo de Roberto, salió la canción de Nijugá. ¡Te amo! ¡Fue un cuento! ¡Es increíble, todo el día va perfecto! ¡Te amo, tu corazón! ¡Ahora sí, mi amor! Pues yo a Mariana y a Pedro en este día les deseo la felicidad más grande del mundo. Estoy feliz y encantada del paso que están dando. Y solo le pido a Dios que los bendiga muchísimo, que sean muy felices y que sea un matrimonio que dure para siempre, pleno de amor. A mi hija Mariana, uy, le he dicho tantas cosas. Ya le dije tanto, pero Mariana, te amo con todo mi corazón. Eres mi tesoro, papá y yo. Estamos súper orgullosos de ti. Te quiero mandar un besote enorme, un abrazo y mis mejores deseos. I think I saw you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, que santifique la vida matrimonial, que esté con todos ustedes. Bienvenidos a la Eucaristía. Queremos celebrar un acontecimiento en la vida de Pedro y de Mariana. Ellos hoy deciden casarse. Nomás somos testigos. Queremos participar, haciendo que la celebración sea un acontecimiento de iglesia. Y para eso necesitamos que todos estén los atentos viviendo el acontecimiento en comunión con aquel que nos llamó desde el bautismo. Y hoy nos hace vivir una resurrección particular. En el marco de Pascua, estamos con Mariana y Pedro para acompañarlos en su hora. Dios nuestro, que al crear el género humano, quisiste establecer la unión entre el hombre y la mujer. Unen la fidelidad del amor a estos hijos tuyos, Mariana y Pedro, que van a contra el matrimonio. Para que siempre den testimonio con su vida del amor divino que hoy los trae a tu altar. Por Jesucristo, tu hijo que vive y reina contigo, unido al Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos.